¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El dron aliado de apoyo está activo ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos a medio camino! ¡No paréis! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ay, cuán sentiones son maricones! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¿Sería de cuando estoy en el... ...puedo ir... ...más asistencias... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!